Un poema es un animal muy difícil de cazar. Todo intento de acercamiento solo lo espanta y huye. Se transparenta a voluntad. Se diluye y desaparece frente a nuestros ojos. Parece que lo tenemos. Pensamos que puede poseerse, pero frente a la posibilidad de escribirlo, solo quedan tambaleando unas pocas palabras. Un día pasé frente a una funeraria y sentí muy cerca la existencia de un poema. Los deudos estaban en la vereda fumando, hablando del clima, de las cuentas por pagar. Algunos tenían en los ojos rastros de haber llorado, pero se habían organizado fuera del velorio para poder hablar de nada, de lo corriente que es la vida y alejarse del hecho fatal de tener que pensar en la muerte, en todo lo que hay que resolver delante de la muerte. Como no tenía con qué escribir en ese momento, escribí una nota en mi teléfono celular. Esto había funcionado alguna vez en un viaje frente a la belleza del mar Báltico. Esta vez, esa vez, había anotado las primeras palabras del poema en el teléfono celular, como las guías con lápiz que hacen los pintores sobre la tela para luego comenzar a pintar. Pero esta vez, al volver a casa e intentar escribir a partir de esas palabras, el poema se extinguió. Fue como tirarlo al fuego. Creía que existía un método para la poesía, pero lo cierto es que la poesía no admite técnicas ni métodos. Busca el vacío. De esa sensación de impotencia, de invalidez, frente al absurdo de escribir un poema, extraigo un aprendizaje. No se llega al poema sabiendo algo, se entra en él completamente ignorante y se sale de él más ignorante aún. Y solo contamos con dos apoyos, el de la distancia en el tiempo y la corrección. Ciertos sucesos, el amor, el sufrimiento, un mal recuerdo, una dicha, hacen que el poema se acerque, que pasee cerca nuestro. Es preciso saber que está cerca, que anda por ahí y esperar el momento oportuno para traerlo a nuestra trampa. Pero hay un protocolo, algo así como una ceremonia que llama al duende. El rito de abrirse a la ceguera, a la negritud, estar dispuestos a eso. Si algo en esa ceremonia que es privada y única para cada escritor es quebrado, entonces es posible que terminemos por enfermar lo que escribimos. La búsqueda de esa ceremonia nos hace conocer nuestras limitaciones frente a lo escrito. Saber qué necesitamos a la hora de escribir, qué rituales nos dejan permeables al duende. Esto es casi tan importante como aprender a escribir y afianzar un estilo. Mis rituales sólo acuerdan con una cosa, la necesidad de escribir. Tengo este libro escrito en la cabeza, las oraciones suceden una detrás de otra, las palabras hablan sobre la literatura, hay párrafos enteros escritos en la cabeza y sin embargo, por una razón que desconozco, no puedo escribir. hoy ha muerto una amiga y sólo pienso en escribir sobre ella, sobre lo que recuerdo de ella. Escribir nuestro primer encuentro que fue una entrevista. Estoy furiosa porque necesito terminar este libro y ya está escrito todo en mi cabeza y sin embargo, me siento a escribir y escribo sobre Maite, sobre la muerte de Maite. Un amigo me dice que tengo que darme más silencio, silencio. Yo no le hago caso. Intentar escribir en silencio es como intentar escribir en medio de un naufragio. Para escribir sólo me basta escucharme a mí misma retumbando dentro de mi cabeza. Al fin y al cabo sólo se trata de escuchar, escuchar al mundo andar. El silencio es una mentira. Una cabeza nunca está en silencio. Se habla del silencio del mundo, si es posible que eso exista, como de una condición para la escritura. Hay poetas que huyen de las personas, de las ciudades y los automóviles para lograr un ambiente más propicio para la lectura y la escritura. Parece como si poco a poco el silencio empujara las palabras para ser escritas. No es mi caso. No soy así. Escribo mejor en el ruido, en la música, en el tránsito. Escribo mejor en las colas de los bancos, en la espera de los hospitales, en los aeropuertos, en cualquier situación en que la atención peligre. Ese es mi mundo mejor. El ruido de afuera convive con el ruido de mi cabeza. Yo creo que es porque escribo tan mal. Sobre este punto, siempre que digo esto, que soy una pésima escritora, alguien refuta. Alguien dice no, mal no. O también se preguntan para quién está mal. Para mí, por supuesto. Escribo mal y eso no me lo perdono. Creo que nunca me leería a mí misma. A veces vuelvo sobre viejos escritos y me soy insoportable. No me aguanto. No puedo sostener una lectura de mí misma. Las correcciones son una tortura. Volver a leerme, no entenderme, preguntarme por qué, qué quise decir ahí, qué quise decir con semejante cosa. No soy capaz de hacer un uso correcto de las preposiciones. Una total analfabeta del oficio. No debe existir maldición peor sobre una escritora que la que hace que deteste todo lo que escribe. El problema con la literatura es siempre con una misma. Una es el problema de la literatura. Escribir nunca es tan placentero como leer. Lo bueno es que el mundo está lleno de libros para leer. En cambio, la vida de una persona es muy corta para acercarse siquiera a esa idea de infinitud. nunca podremos escribir tanto como podremos leer. Lo peor de esta situación en que me encuentro mientras escribo este libro, desencontrada con mis propias palabras, desencontrada con el amor, con el teatro, con todos los santos vínculos que me rodean, es que sigo creyendo que no soy un individuo afuera de lo escrito o de lo actuado. No puedo ser otra cosa más que actriz y con muchísimo respeto poeta. No sé ser otra cosa. No sé vivir en ese mundo que miro desde aquí, desde la silla desvencijada donde escribo o desde los escenarios y teatros donde ensayo y actúo. Entiendo que soy mejor así, como escritora y como actriz. Como persona no valgo ni el peso de mi pelo seco en moneda nacional. Pero aquí o en un escenario y en todos los instantes que concluyen en un poema escrito o en un aplauso en el teatro es cuando soy todo lo que me gustaría ser en la vida. También sobre este punto la gente adora decir no. La gente ama decirme que no, que estoy equivocada. Dicen que esto no es real, que la vida es lo que sucede en la calle. Se valora mucho la calle, pero créanme, mis amigues, que conozco la calle, conozco la piel, conozco el amor, conozco a los demás y sin embargo la experimentación de la felicidad y la tristeza en la literatura y el teatro son reales. Es físicamente real. Real como estas letras una detrás de la otra. Real como el saumerio que se quema sobre la mesa. Real como el día helado que convoca mi visita a la escritura. Aquí es fácil ser, decir, soportar e incluso destruir la belleza y el horror. Aquí es donde la angustia es extraída de nuestro pecho. Se dice que James Joyce se curó la psicosis escribiendo. Puede que un poco haya tenido que ver su terapeuta, el mismísimo Lacan. ¿Qué decir? Se habita una esperanza inútil en los umbrales de la literatura, la de poder curarse a una misma de todas las enfermedades de la vida. Pero hay que ser muy brillante. Hay que ser James Joyce para que eso pase. Mientras tanto, al menos, se agradece el refugio y la posibilidad de mentir sin que nadie te juzgue. Y yo soy una mentirosa empedernida. Aquí o en el teatro nadie sería capaz de maldecir una mentira. Tanta verdad acumulada, tanta necesidad de verdad que cargamos sobre los hombros y finalmente pagamos, compramos libros, entradas en los teatros, gastamos dinero para ser engañados. Gracias. Gracias. Gracias.